Bueno, buenas tardes amigos del sello de YouTube. Aquí tenemos este sello de Onepeni, Onepeni, de Nueva Zelanda. Este sello parece ser de 1982. A ver si lo enfoco un poquito mejor, ahí está. Es de la Reina Vitoria, de 1982 más o menos. Bueno, como veréis, este tiene aquí este pequeño error del dentado, que aquí le faltan dientes y luego aquí, por ejemplo, no tienen dentado. Un sello de la Reina Vitoria, de Onepeni, con estos pequeños errores aquí abajo, que no tiene dentado. Aquí le falta un poquito de dentado también. Y bueno, no sé si tendrán más errores, porque no, ya os comento que no tengo catálogo. No soy profesional en este tampoco, solo soy coleccionista de amontonar. Bueno, ahí vos lo voy a dejar. Vamos a ver si se enfoca... Ahí os lo dejo, amigos. Que disfrutéis de él. Venga, un sello de 1982. 382 por otro.